Alcalde, otra cosa que también nos decían, por favor no se les olvide, las becas es tan importante que la gente sepa en Medellín que pueden optar, que pueden participar por becas, no solamente como profesionales, sino en tecnología, posgrados, carreras que son importantes en Sapienza. Acá hay muchos programas, Sapienza es una gran entidad. Y están en convocatoria en este momento. Y además mira que hay de diferentes espacios, mira hasta para los maestros, nosotros abrimos un programa que son 300 becas de maestría y doctorado para maestros, hay otros programas que son de maestrías y doctorados para personas que hoy sean profesionales y que puedan acceder a ella. Lo otro son el tema de técnicas, tecnologías, carreras profesionales, vamos avanzando y es absolutamente necesario, esa apuesta de educación sigue, continúa, la ciudad ha tenido ahí un buen ritmo en eso. Con EPM venimos también hablando para recuperar mucho la fuerza del Fondo de Educación Superior, lo que se ha llamado como las becas de EPM, o sea que no, vienen muchas sorpresas y muchos temas buenos van.